El pecado original está en el marxismo. De la misma manera que desde hace varias décadas, ante el horror de la experiencia comunista, se abrió paso la expresión socialismo real para separarlo de la cháchara teórica, es vital referirse al marxismo real. El marxismo real es un disparate que ha tenido muy serias consecuencias. Es el causante, gracias Beatriz, es el causante del socialismo real. No se trata sólo de una abstracta teoría de la historia, como uno puede encontrar en Spengler o en Ortega, sino que esas proposiciones han servido de base para la violenta remodelación de la sociedad de acuerdo con unos postulados totalmente desacertados. Es como construir edificios con un plano equivocado. Siempre acaban desplomándose. Es verdad que Marx, muerto en 1883, nunca vio el triunfo de sus ideas, pero a partir de la revolución bolchevique en Rusia en 1917, esa ideología se convirtió en formas concretas de gobierno que fueron y son tremendamente destructivas. En las propuestas de Marx están las semillas de todo lo que luego sucedió en el mundo dominado por los partidarios comunistas. Comenzando por la reivindicación de la violencia para la toma del poder. Y lo dice claramente el manifiesto comunista de 1848, que cito en extenso. Dice Marx y Engels lo siguiente. Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Que las clases dominantes tiemblen ante la revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Ahí termina la cita. ¿Por qué sorprenderse entonces de que Lenin opinara que la muerte de un enemigo de clase es el más alto acto de humanidad posible en una sociedad dividida en clases? O que el Che Guevara asegurara que un revolucionario debe ser una fría y perfecta máquina de matar. No se deducen, pregunto, de las palabras de Marx, esa justificación a la conducta homicida que propone la lucha de clases como el modo de cambiar la realidad. Se lo explicó el propio Marx a Joseph Weidemeyer el 5 de marzo de 1852. Lo que yo he aportado de nuevo, dice Marx, a la noción de la lucha de clases ha sido demostrar, primero, que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas en desarrollo de la producción. Segundo, que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. Y tercero, que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Los discípulos de Marx, leas el discurso de Engels ante la tumba de Marx pronunciado los tres días de la muerte de su amigo, estaban convencidos de que el alemán había descubierto las leyes por las que se rige la historia y había dado con la clave de la injusticia económica la existencia de la plusvalía. Los marxistas, a la altura de hoy, especialmente tras el hundimiento del comunismo europeo, deberían entender que las crueles e ineficientes dictaduras comunistas surgen de tratar de implementar esas dos supersticiones, ya desmontadas en su época por pensadores mucho más solventes del campo de la escuela austriaca. Las dictaduras comunistas surgieron de estos y de otros notables errores conceptuales, como la teoría marxista del valor, que inevitablemente conduce al establecimiento de una burocracia estatal dirigista dedicada a controlar los precios. o la más grave, la convicción marxista de que a la humanidad le llegaría la felicidad definitiva cuando los medios de producción se colectivizaran y dejaran de pertenecer a unos pocos privilegiados. Cuando ello ocurriera, suponía Marx, cuando cambiaran definitivamente las relaciones de propiedad, la humanidad llegaría a forjar una sociedad comunista tan perfeccionada que ni siquiera serían necesarios los jueces y las leyes porque las personas estarían gobernadas por impulsos altruistas. ¿Qué ocurrió cuando los revolucionarios intentaron poner en práctica esas delirantes utopías? En todas partes, Cuba incluida, sucedieron al menos cuatro catástrofes sin parangón en la historia conocida. Primero, asesinaron a millones de personas y llenaron de presos los calabozos políticos. Cien millones de muertos se contabilizan en el libro negro del comunismo sin contar los errores del Gulag. Segundo, para crear la dictadura de él o para el proletariado, construyeron un partido único, vanguardia de los trabajadores, generalmente gobernado por un caudillo implacable que liquidó las libertades tachándolas de formales y convirtió a los ciudadanos en súbditos de una nueva tiranía. Tercero, empobrecieron sustancialmente a las personas hasta provocar hambrunas, destruyendo el aparato productivo surgido del orden espontáneo, sustituyéndolo por un raquítico tejido empresarial generado por la planificación centralizada. Ahí está Corea del Norte para demostrar a dónde puede llegar la utopía marxista. Y ahí está Corea del Sur para probar las ventajas de las sociedades en las que los medios de producción permanecen en manos privadas. En el lado miserable, improductivo y abusador imperan las ideas marxistas. Persiguieron hasta liquidarlas o silenciarlas a las personas y este es el cuarto epígrafe a las personas emprendedores al extremo de que a los más creativos y rebeldes sólo les quedaba la opción de escapar. Por eso rodearon los perímetros de las dictaduras marxistas leninistas con alambradas, muros, soldados armados, perros de presa y lanchas asesinas. Como tantas veces se ha dicho, las dictaduras marxistas leninistas son las únicas en la historia que han creado fronteras para evitar que la gente se vaya, no que entre. Tal vez los marxistas críticos o no tan críticos no han reparado en el hecho muy significativo de que las ideas de Marx han fracasado en todas las latitudes y en todas las culturas donde las han tratado de implementar. en todas han terminado generando burocracias ineficientes y crueles. Han fracasado en pueblos germánicos, eslavos, asiáticos, árabes, turcomanos, latinos. Han fracasado en sociedades de origen católico, cristiano-ortodoxo, islámico, confuciano, budista, taoísta. Han fracasado bajo todo tipo de líderes Lenin y Stalin, Mao, Ceauchescu, Honecker, Pol Pot, King Itzun y su descendencia, Fidel y Raúl Castro, Hoxha, Racozi, Kadar, Gomulka y Jaruzelski, Husak, todos. ¿Por qué ese fallo permanente de la ejecución de las ideas marxistas? Primero, porque eran disparatadas. Segundo, por algo muy sencillo que me respondió Alexander Yakolev, que es el teórico de la perestroika, cuando le hice esa pregunta a propósito del hundimiento de la perestroika. Porque el comunismo me dijo no se adapta a la naturaleza humana. Supongo que muchos marxistas querrán decir que el marxismo y el comunismo son dos cosas diferentes, pero eso es como suponer que el credo no tiene nada que ver con el catolicismo. El marxismo es el presupuesto teórico de esos manicomios y así les va. No hay más vueltas que darle. El libro de Eudoro Galindo lo demuestra. Muchas gracias. Aplausos Aplausos